Se dan los boletos, ¿ya? Hola. Ok, coach. Espera, mira, me digo hola. Ay, cálmate. Ya está en vivo. Ya. Coach. Adiós. A nombre de todos nosotros que estamos aquí en esta plataforma, este, quisiéramos, este, pues, felicitarte, felicitar a todos los niños, este, son campeones de este torneo. Este, es emoción, niños. Y si por favor me puedes dar el nombre a cada uno y me hagas el honor, con la primera medalla, por favor, coach, porque... Isaac, Isaac, Isaac. Isaac, un aplauso para Isaac. Isaac. Sácalo, sácalo. Aiden. Aiden. ¡Bravo, Aiden! ¡Bravo, amigo! Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡César! ¡Bravo, César! ¡Bravo, César! ¡Bien Sring,žen! ¡Bravo, amigo! ¡Tamayo! 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 ¡Oscar! ¡Vamos, papi! ¡Ka la mano, papá! ¡Zaljef, bien! ¡Dale,fa doit deber deber! A fin. ¡Petid dinero! ¡Tamayo! ¡Tamayo! ¡ zelfa, Mallostia! Ahí. ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Giovani! ¡Giovani! ¡Messi! 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 ¡El más grandote! ¡Mas ciudades! ¡William! 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 ¡Giovani! 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 ¡Portero! 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 El último coach, hago entrega de los boletos para el primer partido que jugamos es contra Portland Timbers. Adentro va mi información si necesitan boletos adicionales por favor no ayuden a contactarme. Van a recibir el precio por haber participado en el torneo. Así que muchas gracias y los esperamos en el... ¿Quién es el capitán? ¡Giovani! 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 ¡Levántala! ¡Levántala! ¡1, 2, 3! ¡Giovani! ¡Tómense la foto! ¡Foto una foto! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Solo solos! El pan les va bien La niña, solo... La niña, solo solitos, La niña Solo ¡Gracias por ver!